¡Güey! Hoy vamos a ver qué es lo que plantea Riot para el siguiente parche, cuáles son los cambios que impactarán en el meta y uno de los cambios más agresivos que hemos visto a una de Carrie que simplemente a Riot le caga, así que vamos a ver, es un parche un poquito largo, pero hay buffos bastante interesantes así que ya toca, vamos a darle, vamos a ver qué tal nos sale, vamos a ver qué tal está, la verdad, a ver, vamos a ser honestos, el parche está un poquito en la verga, perdón, ahí les dejo un código para quien quiera, un codiguito de skin, primero que se lo cobre, recuerden que ahora mismo estoy en mis directos de Kik y estoy regalando skins y cositas y sorteando un pase, vale un pase de faker, la skin de faker no porque soy pobre, así que vamos ahora sí por el pase del parche 14.13, recuerden que este parche estará en la siguiente semana, vamos primero con Gangplank, que el slow de la E, del impacto de la E, es buffado, vale, el slow pasa de 30 a 60 más 25% de crit chance, pasa a 40 a 80% y ya no escala por crítico, el slow, aunque no lo crean, el slow que te metía Gangplank escalaba por crítico, vale, está bastante, bastante, bastante bien, es un, es un buen, entre comillas, buffo, porque ya no vas a depender del estatus de la partida para tener esa extra de utilidad, Graves del otro lado, la armadura por stack que recibe pasa de 2 a 14 a 4 a 16, esto seguramente va a hacer que Graves vuelva a aparecer en el meta, porque es un buffo bastante, bastante bueno, al igual que Lisín, que le dan 3 puntos de vida más por nivel, que eso es igual a 3 por 17, más o menos 50 de vida más, no está mal, pero además el escudo de la W lo buffan en el early, recordemos que la W es normalmente la segunda habilidad que maxeas, así que de cara de hasta nivel 9, nivel 10 se va a notar bastante el buffo, eh, Lisandra del otro lado por fin recibe algo de buffo, su escalado de, su escalado de AP de la Q pasa de 80% a 85%, pasado, bien, 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 eh, el, ahora, su W le quitan 2 segundos de cooldown en early, recordemos que la W a veces es la última habilidad que te maxeas, porque hay algunas personas que se maxean primero la E, así que este buffo está bastante, bastante bien, eh, Miss Fortune es buffada porque había desaparecido del meta y a Riot no le gusta que Miss Fortune desaparezca del meta, eh, la velocidad mínima de W, eh, Damage Lockout pasa de 5 segundos a 4, a 4 segundos solamente después de recibir daño y la velocidad mínima de movimiento pasa de 25 a, eh, a 30 a 50 por rango, un buffo bastante bueno a su W, eh, y la máxima velocidad de movimiento, eh, espera pasa de 5 segundos a solamente 3 segundos, 7 en total, o sea, antes era 5 más 5, ahora es 4 más 3, 7 segundos en total para recibir la máxima velocidad de movimiento, y ahora es, eh, pasa de 55 a 95, de 60 hasta 100, un buffo bastante, bastante decente. Del otro lado, el daño base de Oriana, esto es para que farme mejor y jarasee mejor con los básicos, pasa de 40 a 44, 4 de daño, no es poco, no es poca cosa, así que está bastante, bastante bien, eh, Pantheon, el daño mínimo de la W, el daño mínimo de la W, pasa de 50 a 60, bien, buen buffo, buen buffo se va, se va a notar mucho, sobre todo en el Pantheon Soporte, que probablemente vuelva a aparecer, que está muy desaparecido, buffos para Chaya, estoy seguro que mi esposa estará muy feliz, el cooldown de la E pasa de 13 a 9 a 12 a 8 segundos, bastante, bastante bien, el daño base, importante, el daño base de la E, de cada pluma, pasa de 50 a 90 a 55 a 95, recordemos que esto es un daño acumulativo, por ende se va a notar mucho, vamos con los nerfeos, por fin nerfean a Bran, eh, pasiva, la, el mana pasivo que, bueno, el mana que te da la pasiva por, por kill pasa de 30 a 50 a 20 a 40, y el daño de la E, le bajan mucho, el daño base de esta, de cara a juego tardío, me sabe a poco el, el nerfeo, eh, yo creo que si, si faltaba ahí un, un golpecillo más, porque está muy desequilibrado, en todas las posiciones que se juega en medio, en jungla y en soporte, estaba en el tope, o está, antes de que entre este parche, o sea, lo podemos revisar ahora mismo, realmente, se puede revisar ahora mismo, en los generales, Bran es el campeón que más gana como carry, eh, como jungla, no está mal, como medio, está bastante, bastante bien, como carry, una locura, y como soporte, no está mal, o sea, se juega en cuatro posiciones, Bran, y en todas las posiciones que se juega, está bastante, bastante, bastante fuerte, obviamente, si hablamos, ya de los altos, pues, la cosa cambia bastante, realmente, ya no es, eh, un campeón, eh, ni por asomo tan relevante, o tan jugado, realmente es, su rendimiento baja mucho de cara a Jaiolo, vale, porque el campeón, bueno, en medio no está tan mal, eh, ni tan mal el Bran medio, ni tampoco de carry, ojo, no, si, si, si el nerfeo me sabe a poco de soporte, también baja un poco su rendimiento, de cara a juego a Jaiolo, pero, el nerfeo me sabe un poquito a poco, la verdad, un poquito a mierda, no te lo voy a negar, eh, vamos a comer esto de lado, ay, sí, buenísimo, eh, Gragas, este, como me duele, la curación de su pasiva pasa de 6,5% a 5,5%, jodido, Kalista, su daño base pasa de 61 a 59, el cooldown de su R le aumentan 10 segundos y 30 segundos de cara a juego tardío, a la verga, güey, Dios mío, el mínimo en damage, eh, de, pfff, pfff, el daño mínimo pasa de 75 a 175 a 0, el execute del minion pasa de 125, de 225 a 0, y el daño, y el daño damage cap que tiene a los minions de la jungla pasa de 250, 200, 450, a la madre, a 100 a 200, muy jodido los cambios a Kalista, muy jodido el nerfeo, estaba tan fuerte, o sea, realmente vale tanto la pena, ok, ok, vale, se entiende, porque es un, Kalista es un pick de Jaiolo, vale, tomemos eso en cuenta, o sea, Kalista es un pick de Jaiolo, o sea, si tomamos en cuenta el low elo, está en la mierda, pero es un pick de Jaiolo, y solo nos podemos basar en eso, eh, Kartus, eh, el daño de su Q, le bajan 3 puntos en el early, y 3 puntos en el A, 3 puntos en general, no cambia el escalado, así que bien, eh, Kennen, la vida base, le quitan 30 de vida base, muy jodido para, de cara al, a las líneas, repito, esto es nerfeo, nerfeo de Jaiolo, porque Kennen, en el low elo, la verdad es que, no, no está tan bien, no aparece siquiera, pobrecito, la verdad que el low elo no está tan bien, de cara a Jaiolo, es donde el campeón, puede brillar un poquito más, vale, y eso, tampoco es que sea la gran maravilla, la quinta maravilla, pero, el campeón no está mal, en Jaiolo, vale, resalta mucho, del otro lado, Skarner, el costo de maná de la Q pasa de 30 a 50, recordemos que esto era un cambio que le habían hecho, lo revierten, el Q, eh, la segunda Q, el lanzamiento de la Q pasa del daño por vida máxima, de 15%, a solamente 10%, así que bastante, bastante jodido, el Thalía, el Monster Booth Nuts Damage pasa de 25, más 5% de la P, a 10, más 0% de la P, ay, duele, pobre Thalía, si la dejaron en la verga, eh, la curación de pasiva, de la pasiva pasa de 5 a 8% de la vida máxima, basado en el rango de la R, de 4% a 8%, y escala lineal, vale, es un nerfeo para Erly, realmente no se va a notar demasiado, se va a notar bastante, para juego competitivo y tal, pero para nosotros los mortales, no tanto, eh, Varus, este sí es el que se viene con todo, Varus se viene 3 veces, recordemos que Varus son 3 personas dentro de uno mismo, así que, el daño base de Varus le quitan 3 puntos, la velocidad de, de ataque, del crecimiento de la velocidad de ataque baja .5%, esto es muchísimo, el daño on hit de la W es mejor de cara a juego tardío, el cooldown de la W pasa del 12, el refund que obtienes pasa del 12 al 13%, el W más Q, cast lockout, o sea que tienes que teclear una tecla y luego otra, pasa de .25 segundos a .85 segundos, eso va a ser muy lento, no, verga, eh, Missing HP Damage del 6 a 14 at level, de 1, de niveles 1 a 13, pasa a ser por el rango de la W, de 1 a 5, ah, ok, va, 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 nada más cambian el, el cómo escala esto, ah, está bien, está bien, esto es un buffo bastante duro, porque puedes maxearte W, pero bueno, ahorita lo vemos, eh, 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 Passive Minion Reward pasa del 10 al 20% a 20% de la velocidad de ataque, a 10% de velocidad de ataque, más 10% de daño de ataque, por, escalando, con daño de ataque, y escalando con poder de habilidad, bueno, no está mal, es un buffo decente, bueno, buffo cambio, la, el, el Champion Reward por la pasiva, de la pasiva, o sea, de que elimines a un campeón, esto es por eliminar a un niño, esto es por eliminar a un campeón, eh, antes era 40%, ahora es 4%, más 15% basado en el daño de ataque, más 15% basado en la, en el poder de habilidad, o sea, ay, lo dejan muy raro a Varus, o sea, esto es, o sea, son, son cambios muy duros a la W, esto es para que se juegue más on heat del Varus, no tanto a, a, que se juegue más efectos de impacto, un poquito híbrido, está interesante, y cambian las runas recomendadas para Sir, Trolletop, eh, Trolletop, sin dedica lista, por último, cambios a las runas, chicos, voy a mover esto un poquito, eh, 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 voy a moverme un poquito yo, porque no se ve mucho, eh, perdónenme si me escucho medio mormado, chicos, estoy un poquito enfermo, el Dark Harvest, su cooldown pasa de 45 segundos a solamente 40, el daño pasa de 20 a 80 a, más 5 por stack, a 20 más 9 por stack, le quitan todo el daño base, a la verga, o sea, es un, es una banda igual, eh, es una banda igual, o sea, se va a notar mucho en el early, pero bueno, eh, el cooldown del electrocute pasa solamente 20 segundos, y el daño pasa de 30 a 220, a 50, a 190, o sea, le buffan el early, le nerfean el juego tardío, duro, pero está bien, o sea, para asesino, para asesino se va a notar un montón, un montonazo en el early, vale, y oportunidad, Preparation Lethality pasa de 5 a 10.5, eh, y de 3 a 6,3 con Ranget, esto es melee y esto es Ranget, Extraction Decating, eh, de monumento, eh, 150 a 200, ok, a chinga, Lethality de 5 a 5,5, de 5 a 5,10, ah, ya, o sea, que ahora diferencia entre melee y Ranget, que idiota soy, bueno, cambio a las oportunidades bastante, bastante, bastante bien, así que, no lo veo, no lo veo del todo mal, y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, recuerden, suscribirse al canal, darle like y todo ese pedo, eh, Varus lo dejaron muy raro, lo dejaron muy raro, o sea, es un Varus efectos de impacto, está interesante, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, qué tal, queda, recuerda, suscribirte, todo ese pedo, nos vemos en Kik, ahora mismo que te estés terminando este video, por ahí te saludo, por ahí te veo, recuerda que si te suscribes en Kik, tienes análisis de OP.GG, yo soy Mercy, te quiero mucho y te quiero ver triunfar, y nos vemos en el siguiente video.